Solo una persona que ha mantenido a España en 40 años de una larga dictadura con ningún derecho constitucional para el resto de los españoles y ahora hay que mantener los derechos constitucionales de los restos y los de su familia, que muy bien, evidente, estamos en un estado de derecho, y que se puedan acoger a ellos y que los defiendan ante los tribunales. Pero esto no es un mandato de Pedro Sánchez, esto es un mandato que se aprobó en el Congreso de los Diputados, donde está la soberanía española y se aprobó con todos los diputados, solo se abstuvo el Partido Popular y un voto de alguien que se despistó, pero se aprobó sin ningún voto en contra. Igualmente, luego, el Tribunal Supremo, la justicia lo ha avalado, quiere decir que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han cerrado esa etapa por el bien de todos los españoles. Y esto no es una dictadura. Si te parece que a ti te gustaría que el dictador estuviera como en dictaduras, como en China, como en Rusia, en los cuales sus dictadores están en el centro para recibir todos los honores y visitas, y te quieres equiparar a esos países, estás en tu derecho, pero a mí no.